Encuentro aquí en el backstage de la premiación de protagonistas, aquí están los protagonistas. Hola, ¿cómo estamos? Eso, Paulita, grande. Sí, yo se lo dije, yo se lo dije. Eso, Emilio con Antonio, chévere. Aquí que me presentes a este hombre tan guapo. Hola, ¿qué dice? Adal. Estoy con Adal, el gran comediante, amigazo del alma. ¡Qué buf, estaba! ¿Cómo te quiero? Igualmente. Ya vamos a preparar algo, estén pendientes. Sí, vamos a preparar algo. Y además no se puede perder en México la obra que acaba de estrenar mi mejor amigo. Dos más dos, la obra de teatro. A reírse. Eso. Dos más dos, no se la pueden perder. Ya quedaste que vas a ir allá. Sí, 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 yo voy a ir a México. A México, órale. ¿Sí o no? Vamos a ir todos. ¡Órale, carnal! ¡Órale! ¿Qué dices, Sebas? ¿Todo bien? Bien, excelente. ¿Qué ando, Lidia? Lidia, eso. ¡Sonrisa! Eso, Antioquia presente. Eso, mamacita. ¿Qué dices, Catalina? ¡Oh, mamacita! ¡Qué gusto de verte, princesa! ¡Mucho gesto! Eres uno de mis profesores favoritos. ¡Oh, tan linda! ¡Sí! Es una mentira, eso le hice a todos, eso le hice a todos. ¡Oh, mentira! ¿Qué más me hacía de él? ¿Quién es el profesor favorito? Tú, tú. Tú me dicen que es la nota la favorita. Ella es mi alumna, pero todas son la nota favorita. O sea, no, no. Lamento romper el corazón tantas. ¡Apardeas! ¡Apardeas! Entonces, ¿quién es el profesor favorito, por favor? ¡André López! ¡Oh! ¿Cómo se nota que estamos a final de semestre y necesitan nota? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya dice, mira, este es mi parcero! ¡El Iván López! ¡Eso, a todo bien! ¡Es que! No, ¿cuál iba López? ¡Cuál iba López! ¡Por eso era chiste, era chiste! ¡Póngale cero! ¡Sí, ve! ¡Tonche mano, ¿para qué metes en el video? ¡Eso! ¡Ven a que ando conmigo! ¡Póngale cero! A ver, el filpe. ¡El filpe! ¡Eee! ¡Ah! ¡Esto es una Snapchat! ¡Ah, sí, eso! ¡Ey, niñas! ¡Ese! Bueno, entonces, aquí estamos. Estamos con toda la gente, ¿sí o no? ¿Por qué estás haciendo? En broadcasting, ahora mismo. La gente en backstage. Esto está impresionante. Y nada menos y nada más que... Allá atrás está Jorge Enrique Abello, el hombre. Sí, grande, los tacones de Eva. ¡Eso! ¡Estamos con el niño de eso! ¡Wow! ¡Eso! ¡Eso! ¡Siempre! ¡Eso, don Armando! ¡Eso! ¡Wow! People, un saludo a toda la gente aquí en el canal. Estamos a... ¡Eso! ¡Eso! Estamos a segundos de saber el ganador o la ganadora de protagonistas 2017. Allá. Y allá está Nicolás Tobar, ¿sí o no? Allá atrás, hablando con Adalito. Con Adal Ramones, vea. Eso, allá está Nicolás Tobar, allá están los demás profesores. Eso está maravilloso. Y Ariadna, ¿dónde está Ariadna? Está en el baño. Ah, bueno. Nicolás, ¿qué dice? Nicolás es gran amigo mío de siempre. ¡Feliz! Yo le conozco a él su vida. Un poquito de la vida de mi amigo. Entonces, Nico es lo máximo. Eso, grande. Eso. Y siempre amor del bueno. Hombre. Por favor. Bueno. Mi gente, lo seguimos viendo aquí, transmitiendo. Broadcasting right now. And then the story. Oh, my God. Oh, my God. You're kidding me. You're kidding me. No, really? Really?